Hola a todos este es el primer vídeo en español que voy a hacer desde hace mucho tiempo no me acuerdo si he hecho ni un vídeo en español realmente pero muchos me han pedido que haga algunos unboxings en español y por qué no si en castellano es mi lenguaje principal mi lengua materna así que aquí estoy bienvenidos a laughing with an accent mi nombre es lucia y si es la primera vez bienvenidos y si no welcome back como se dice bienvenidos otra vez no sé bueno muchas cosas seguramente las voy a decir mal porque si bien el español es mi lengua materna hay palabras que aprendí solamente en inglés como unboxings pero vamos a estar abriendo hoy la caja single swag esta es una caja de suscripción que no es solamente para las chicas solteras sino que muchas mujeres casadas o comprometidas la pueden comprar y disfrutar porque eso más que nada cosas para la vida se dice lifestyle hay maquillaje hay cremas para la piel cuidado para la piel ropa joyerías y cosas así muy divertidas pueden usar mi link que voy a dejar en la caja de descripción y generalmente hacen un descuento del 40% así que hay que buscarlo bien si lo encuentro lo voy a poner en la caja de descripción también y uno lo puede poner cada mes para para que la caja se renueve al 40% de descuento entonces cada vez que yo me mandan una caja el precio en el precio normal es 39.99 y yo le pongo el 40% de descuento cada mes antes de que de que lo carguen a mi tarjeta y siempre la termino comprando a 24 dólares así que es un muy buen Dios sería es un muy buen precio porque lo que trae aquí realmente vale 24 dólares yo creo no sé si vale más no sé si pagaría 40 dólares por lo que trae pero las cosas son muy buenas muy divertidas y buena calidad así que vamos a abrir esta es la de julio y cuando abrimos se ve así hay una tarjeta con toda la descripción de los productos y el papel que dice single swag más o menos yo sé lo que hay porque todos los meses hacen como un spoiler de todos los productos que hay así que tú puedes saltearte una caja o si te quieres suscribir sabes ya lo que te van a dar así que bueno vamos a ver qué dice el valor de la caja entera es 202 dólares en general veo que notamos muchos de los que hacemos unboxings que esta caja tiende a elevar un poco los precios de los productos así que no siempre es tan verdadero lo que pensamos lo que creemos es que no siempre es tan verdadero así que vamos a ver que tenemos aquí siempre hay un snack generalmente hay algún elemento de joyas pero bueno empecemos primero tenemos esto huele riquísimo es un luffa soap es estos jabones que tienen como una que tienen como una esponja adentro que te hace exfoliación yo sé que algunos de los que me conocen me van a decir que no hablo normal no no estoy hablando demasiado normal siento como que estoy hablando un poco más neutro no sé por qué pero bueno para que todos me entiendan dice polish y cleanse y es de acai berry huele riquísimo realmente es riquísimo veamos a ver qué dice aquí es va es por es de sunday rain y el precio es 8 dólares ok después tenemos algo bastante divertido estos son unos inflables que sirven de apoyabasos y son unicornios a ver no sé si no creo que lo llegue a soplar aquí o a inflar pero ah son bastante grandes y teóricamente sostienen una lata o sea el agujero no es tan tan grande pero es muy divertido esto sí me parece muy divertido para el verano pero así se ve más o menos así que dice que puedes poner latas vasos y botellas puedes usarlo en la pileta en la playa o en un lago o en la bañadera muy bueno eso sí me divierto realmente es una de las cosas divertidas a ver qué dice de esto es de hechizos y el precio que dice son 18 dólares es 18 dólares así que más o menos razonable no sé si pagaría 18 dólares por esto pero bueno después tenemos un rice krispy treat de smash krispy esta marca la vemos en muchas cajas de suscripción realmente es muy rica las cosas que hacen y cuánto diría ok 4 dólares sí puede ser y este es de menta y chocolate así que a mis niños les va a gustar yo no lo puedo comer en este momento pero uy esto que es algo muy lindo miren el paquete se ve precioso ok a ver ahí ya lo rompí tratando de abrir ya lo rompí ah ok esta es miren qué lindo que es el paquete es de lily sky y es un collar y unos aritos a unos aretes con un tazo muy lindo realmente este me gusta hay mucha gente que dice que no es su estilo y estos las aritos realmente me gustan si son mi estilo y también para poner como segundo aro les hago un close up a ver y el collar es muy lindo no sé cuándo si es ajustable o si cae no sé si parece si parece un poco ajustable y donde cae si cae muy abajo muy arriba pero es realmente muy lindo y la calidad del tazo se ve muy buena también así que tenemos esto eso seguramente va a decir que retails for si 62 dólares realmente es muy caro y no dice si es de oro o no realmente si es carísimo eso para para este tipo de piezas pero siempre siempre suben un poco los precios de las joyas siempre les ponen que son muy caras pero como pagamos 24 dólares no nos importa tanto ok después tenemos por de flore and be ice ice baby es un anti aging eye cream una crema para ojos como se dice anti edad como se dice anti envejecimiento ustedes me dicen por favor si si digo algo mal tenemos un descuento con 10 pueden conseguir un 10 dólares de descuento nunca me había llegado esta caja sé que a mucha gente le ha llegado en otras en otras cajas de suscripción esta crema me encanta todo lo que es anti age está haciendo así que no lo voy a abrir todo lo que es anti age por los ojos me encanta lo que no sé si funciona realmente pero me gusta la idea y esto dice que tiene un valor de 22 dólares y es todo natural y ayuda a sacar la apariencia de ojos oscuros y cansados es cruelty free no no testeado en animales y es vegano ok uy esto es cuchina y barista vanilla bean latte es una crema para los pies de vainilla de latte de vainilla supongo y el precio dice que es 22 dólares no sé si la voy a abrir si esta sellada sellada bueno huele riquísimo pero bueno estaba sellada así que así realmente el aroma es riquísimo y no sé si me lo voy a poner en los pies pero voy a tener que lo que pasa es que a veces siento que me pongo cosas en los pies y me tengo que poner medias y odio usar medias o calcetines no me gusta siempre estoy descalza y tengo los pies re sucios todo el tiempo después tenemos de cherry and snow este es un lip and cheek highlighting cream ok como ok es un iluminador de labios y mejillas de serafine botánicos y el precio dice que es 18 dólares ahora nunca nunca escuché de un iluminador de labios pero ahí vemos que es como un lip gloss se ve muy lindo yo no uso mucho a esta sellado no lo voy a abrir porque no uso mucho liquid highlighter o sea iluminador líquido porque siento que siempre se me hace una torta y no uso mucho lip gloss tampoco brillo de labios pero este es precioso el color realmente es muy lindo voy a ver que hago voy a ver que hago si no se lo voy a pasar a mi hermana lo pongo en un sorteo que a todo esto tengo varios sorteos en mi en mi cuenta de instagram si me siguen es la fin de dar un accent hay varios sorteos generalmente hago sorteos por cajas no sé si ahora en el momento en que pongo este vídeo va a estar vigente el sorteo de una caja de latas de café tengo otro sorteo de una caja de belleza de cvd y voy a tener un sorteo con una caja gigante llena de cosas así que síganme en instagram si quieren estar al tanto de todos los sorteos después tenemos esto y creo que ya es lo último es un siena me es un super pouch y dice que el precio es 48 dólares bastante carito no sé si pagaría jamás un 48 dólares por esto es muy lindo tiene también un tazo tiene que es este oro rosado pero realmente es carísimo y esto que es o sea no es cuero 48 dólares pero bueno ya sabemos ahora sí me parece muy lindo esto porque me gusta poner mis cosméticos y cosas así está lindo para poner en la cartera si tienes que hacer algún divisor poner algo adentro es como que tiene el waterproof ya se me rompió aquí arriba se salió la costura pero bueno o sea es lindo pero jamás pagaría 48 dólares pero y lo que me está un poco desilusionando de single swag es que no están poniendo un libro últimamente en general ponían un libro cada dos meses o sea libros y libro no y ya hay varios meses que no están poniendo un libro así que es un poco decepcionante pero no siempre digo que no digo que siempre los leo pero está bueno que ver que hay un libro o no le da un poco más de valor a la caja pero bueno vamos a hacer un recap tenemos esta cartuchera o pouch o bolsa de cosméticos que dice que el precio es 48 dólares que realmente no lo voy a creer porque es muchísimo tenemos el iluminador de labios y mejillas tenemos la crema anti edad de fleur&be tenemos el collar y los aros muy lindos los inflables de unicornio la crema para pies que huele muy rico el snack y este jabón que también realmente es riquísimo huele riquísimo así que dentro de todo fue una buena caja por 24 a 40 dólares es una buena caja es divertido tienes cosas para la piel cosas para como te dije las joyas un snack qué les parece a ustedes me gustaría escuchar saber qué les parece esta caja si ustedes la tienen si la reciben y si no si son solteras son casadas déjenme saber en los comentarios y por favor díganme también si quieren que haga más vídeos en español porque a veces los hago en inglés a veces en español pero cuando tengo que hacer en español tengo que hacerlo dos veces y es más trabajo por supuesto pero si hay muchas de ustedes que los disfrutan y les gustan me encantaría seguir haciéndolos así que díganme por favor en los comentarios muchas gracias por venir a mirar mis vídeos espero que lo hayan disfrutado denles un thumbs up estos como se dice y suscríbanse si no están suscriptas me encantaría tenerlas como parte de la familia y tengo muchos sorteos que van a venir en el futuro también pueden darle un click a la campanita esa para que sean notificadas cuando posteo de nuevo muchísimas gracias déjenme saber si quieren más vídeos en español y las veo en mi próximo vídeo bye